Hola chicos, ahora estoy a 200 kilómetros de Moscú para visitar una de las ciudades más antiguas de Rusia. Se llama Rostov Grande y tiene 1160 años. Es más antiguo que Moscú. Pues, ¿qué ver en Rostov Grande? Hay su propio Kremlin y ahora voy a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y espero comentarios también. Y también quiero decir saludos a mi suscriptor y a mi amigo Marlon. Adiós. Gracias. 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 Gracias.